Se amplió hasta las 16 horas el día jueves, hoy y el día viernes. Mucha gente en el día de ayer de alguna manera se hizo presente, esto motivó a hacer esta modificación. Sí, sí, la idea es extender los horarios de ahora en adelante porque van a empezar a ingresar mayor cantidad de dosis de vacuna. La próxima semana esperemos empezar a vacunar también niños, por lo tanto vamos a tener que extender el horario, se va a extender hasta las 16 horas. Bien, recordemos sí o sí traer el carnet y el documento. Exactamente, tienen que venir con el carnet la gente que ya tiene la primera dosis, tienen que ingresar con el carnet y el documento y la gente que viene por primera vez con el documento. Bien, si bien hay gente que ya tuvo la primera dosis, debe para la segunda venir con el carnet, ustedes esto también lo controlan en un sistema, ¿no? Sí, exactamente, todo se controla en el sistema de SIGIPSA que esté cargado. Para vacunarlos tienen que cumplir con los intervalos mínimos. Hemos tenido por ahí situaciones de que por ahí les llegan los mensajes de provincia y no han cumplido el intervalo mínimo, por eso por ahí los hacemos volver y esperar unos días. Recuerden que cada vacuna tiene un tiempo mínimo, ¿no? Exactamente, y se han ido modificando los intervalos también con el tiempo. Al principio teníamos intervalos más cortos, ahora tenemos intervalos un poquito más largos, de las tres dosis de vacunas. Y ahora en este momento estamos haciendo primera dosis de Sinopharm, para la gente que estuvo citada el 28 y 29, y la segunda dosis de AstraZeneca. Y la gente, perdón, y la gente que no asistió en turnos anteriores, también estamos vacunando, también los mayores de 30, mujeres embarazadas y personas con algún certificado de discapacidad. La gente que no está, quizás, que viene por su propia voluntad y está de alguna manera con alguna comorbilidad, ¿es recibida también? Que eso es bueno. Sí, 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 gente que pueda presentar un certificado. Lo único que sí le pedimos, si es menor de 30 años, presentar un certificado. Entonces sí va a recibir su primera dosis de vacuna. Gracias.